¡Suscríbete! Es como que... No nos hagas nada. ¡Grabando! ¡Tirense, boludo! ¡Muchas gracias! Un saludo. Un saludo. Cuidado con la puerta. Ok. ¿Me puedo matar en el tuvelo? Sí. Te lo voy a sacar porque si no te vas a desfumar aquí. ¡Ahí está! ¿Qué es este que parece? ¿Y? ¿Qué te parece? Me parece chiquito, sucio y veo que les faltan algunas remodelaciones. Sí, pero recién se está refaccionando. Sí, pero además me genera a ver si este lugar, ¿qué onda vas a vivir acá? ¿Comprás? ¿Alquilás? No, bueno, sí. Lo pensé para vivir. Pero no para vivir yo. Bueno, pensé para que vengamos a vivir juntos. Eh, no. No, no me parece. Dale. No, no, yo necesito mi tiempo, mi espacio y acá no puedo vivir. Pero estamos prácticamente todos los días juntos todo el tiempo. Entonces dije, ¿por qué no encontrar un lugar para que podamos vivir juntos? Claro, y me encanta eso, pero necesito mi espacio personal. ¿Tu espacio? Vení, mirá. Mirá, imaginate lo linda que va a quedar en nuestra habitación. Sí, pero no. No, no, no está en este miedo. En serio, yo necesito mi espacio, mío, no. Pero si en la semana me voy, un rato te dejo sola... No, no, porque en tu casa te vas a sentir echado. No, no quiero eso. No, prefiero que hagas la tuya. No, no quiero irme a hacer el panuelo. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, no seas chiquilín, me das el panuelo, por favor. No. Pensá que falta un montón, esto recién está empezando. ¿Por qué no lo pensás y después me das una decisión final? Ok, yo lo pienso, está bien. Pero en mi casa, ¿sí? Tranquila, me das el panuelo. Sí, te voy, te voy a pensar. Ok, yo lo pienso, está bien.